Otra vez, el calibeño y sus DJ Pines Ya yo tengo un nuevo amor, que me enloquece, que me enloquece Sin ella no puedo estar, que te parece, que te parece Paso a las horas pensando, en su forma de mirar Su boquita tan divina, y su lindo camina Estoy loco enamorado, mi corazón está saliente Y solo le pido a Dios, que esto dure para siempre Que esto dure para siempre Que esto dure para siempre Y por eso digo yo Al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga Al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga Al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga Al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga Ay su lindo caminar, San Pedro se la bendiga Al que me pone a suspirar, San Pedro se la bendiga Lo digo yo el calibeño, San Pedro se la bendiga Soy de la romana, San Pedro se la bendiga Nací en Punta Cana, San Pedro se la bendiga Si Dios te dio ese cuerpazo, San Pedro se la bendiga Está rica de verdad, San Pedro se la bendiga Con su minifalda está, San Pedro se la bendiga Y tu forma de bailar, San Pedro se la bendiga Como dice la negrita, en vino La que no enseña, no vende Que suele traigo yo sabroso San Pedro se la bendiga A San Pedro y la bachatera San Pedro se la bendiga En los salones del cielo San Pedro se la bendiga Me mandaron a buscar San Pedro se la bendiga Que Dios tenía anhelo San Pedro se la bendiga En oírme bachatear San Pedro se la bendiga Que al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Que al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Que al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Amén Otra vez Ya yo tengo un nuevo amor Que me enloquece Que me enloquece Sin ella no puedo estar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Paso las horas a pensar En su forma de mirar Su boquita tan divina Y su lindo camina Estoy loco enamorado Mi corazón está saliente Y solo le pido a Dios Que esto dure para siempre Que esto dure para siempre Esto dure para siempre Y por eso digo yo Al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga San Pedro se la bendiga Al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga San Pedro se la bendiga Al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Ay su lindo caminar San Pedro se la bendiga Al que me pone a supir San Pedro se la bendiga Lo digo yo el caribeño San Pedro se la bendiga Soy de la romana San Pedro se la bendiga Nací en Punta Cana San Pedro se la bendiga Si Dios te dio ese cuerpazo San Pedro se la bendiga Disfrútalo despacito San Pedro se la bendiga Ave María muchacha San Pedro se la bendiga Toda esta rica de verdad San Pedro se la bendiga Con su minifalda está San Pedro se la bendiga Y tu forma de bailar San Pedro se la bendiga Como dice la negrita En vino La que no enseña No vende Que suele traigo yo sabroso San Pedro se la bendiga A San Pedro y la bachatera San Pedro se la bendiga En los salones del cielo San Pedro se la bendiga Me mandaron a buscar San Pedro se la bendiga Que Dios tenía anhelo San Pedro se la bendiga En oírme bachatea San Pedro se la bendiga Que al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Que al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Amén Amén Amén